hola bochines como están estamos en otro vídeo del canal mi nombre es mago y hoy les traigo tres nuevos contratos baratos y rentables de CSGO así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo antes de empezar con el vídeo quiero pedirte que si no estás suscrito te suscribas y dejes un alto like eso me ayudaría muchísimo a poder seguir trayendo este contenido al canal bueno en el primer contrato de este vídeo va a ser algo bastante bastante tranqui teniendo como protagonista a la colección das 2 les dejaré en pantalla las skins que vamos a utilizar son todas en minimal wear pero lo importante es el fluid este contrato es muy barato no tiene tanta ganancia pero estaríamos gastando entre unos 20 y 30 centavos de dólar es súper especial para aquellas personas que quieren empezar a hacer contratos así que si no tenés mucho dinero en tu cartera con este vas a poder sacarte esas ganas de hacer un contrato bueno en este contrato tendremos un 20% de probabilidades de sacarnos el AK-47 safari mesh el profit no será tan grande pero la satisfacción de sacar el arma más cara del contrato eso eso es lo que vale en el segundo contrato del día de hoy utilizaremos skins de la caja fractura y danger zone dejaré las skins un ratito en pantalla para que puedan ver los fluids y las armas que vamos a utilizar en el contrato son las que yo recomiendo ya que son más fáciles de conseguir si les gustaría ver un vídeo en el cual enseño cómo compro las armas de los contratos y cómo calculo el fluid para los estados hágamelo saber en la caja de comentarios siguiendo con el contrato este tendrá un valor de casi un dólar con 60 y tenemos un 60% de probabilidades de sacar profit o quedarnos igual aquí las que cuentan son las armas de la caja fractura y recuerden siempre revisar los fluids antes de iniciar un contrato ya que esto afectará seriamente el arma que salga y ahora sí palpitando al final del vídeo tendremos uno de los contratos que más profit nos va a dar pero primero te pido que si no estás suscrito al canal te suscribas y dejes un alto like se dicen las calles que haciendo esos dos pasos se crece el nepe 20 centímetros para este contrato utilizaremos armas de la caja prisma 1 y croma 1 como siempre dejaré las skins en pantalla para que puedan ver los fluids y las armas sugeridas el valor de este contrato es de aproximadamente 2 dólares con 60 el arma que estamos buscando en este contrato es la AWP ateris en factory new si conseguimos este skin tendremos un profit de más de 7 dólares las probabilidades son muy bajas ya que tendremos un 35% de probabilidades de sacar profit con tres armas que son la AWP ateris la DC Eagle naga en factory new y la DC Eagle light raid en factory new y como ya les había comentado antes siempre tengan en cuenta los fluids ya que en este caso en particular los fluids de la AWP y las DC Eagle están al borde de ser minimal wear si el arma llega a ser minimal wear el profit puede ser muy bajo o incluso no cubrir el contrato y bueno guachines este fue todo el vídeo del día de hoy espero les haya gustado puedan compartirlo y si quieren ver más vídeos de contratos baratos y rentables no olvides de suscribirte activar la campanita y acá arriba te dejo otros vídeos de contratos baratos y rentables para que puedas aprovechar hoy mismo y bueno esto ha sido todo yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo